Y seguimos conmemorando la fundación de Cuenca, 464 años y así seguimos viendo lugares hermosos de esta ciudad como las Herrerías en Cuenca, que es una calle convertida en ícono de la ciudad que antiguamente se concentraron los herreros de la etapa colonial, pero que con el pasar del tiempo son muy pocos los que mantienen sus talleres activos, pues ahora muchas personas van al lugar para degustar los famosos quimbolitos, los tamales, también los chumales y tortillas. Por eso Damaris Ávila está en el lugar para mostrarnos y darnos detalles de lo que ofrece la calle de las Herrerías. Damaris, te escuchamos, buenos días. Gracias compañeros de Estudios Amigos Televidentes, así es, me encuentro en la calle de las Herrerías, que sin duda es una calle con gran tradición en la ciudad de Cuenca y que podemos ver que aquí hay mucha cultura e historia, que nadie se puede ir sin visitar y mucho más hoy en sus fiestas. Pues para comentarles, la calle de las Herrerías desde un comienzo fue un sitio en donde la expresión cultural se manifestó a través de la artesanía y sus herreros que trabajaron en forjar el hierro, que hoy continúan algunos talleres también trabajando, como podemos ver aquí en el taller de Ubaldo Calle, que continúa con esta labor para que no se pierda la tradición aquí en la ciudad. Vamos a conversar con él para que nos comente sobre esta tradición de forjar el hierro. ¿Cuántos años usted ya ha trabajado en esto? ¿Cómo están? Muy buenas, sean bienvenidos al barrio del Vergel y con su calle primordial, patrimonial, la calle de las Herrerías. Yo tengo más de 42 años trabajando en este oficio. Este taller tiene más de 100 años. Mi finado padre, mi finado abuelo, mi padre Carlos Calle aprendió de mi abuelo y a la vez nos enseñó a nosotros. Todavía mantenemos la tradición del hierro forjado. Es una de las partes fundamentales del sector en la cual se caracteriza y una de las artes y oficios que Cuenca ha quedado como patrimonio cultural. Coméntanos, bueno, aún quedan muchos de estos talleres también que han elaborado por varios años, incluso grandes monumentos que están aquí en la ciudad de Cuenca. Bueno, lamentablemente poco a poco se va perdiendo el oficio. Falta un poco de, sobre todo en cuestión de apoyo gubernamental, para que el oficio en sí se vaya transmitiendo a la juventud de ahora, en los diferentes espacios que tenemos, como son los centros educativos, que son técnicos, como tenemos aquí al lado el Colegio Daniel Córdoba. Sería muy bueno que simplemente una área en lo que es hierro forjado, para que les dé el gusto y para que ellos puedan continuar a través del trabajo y siga nuevamente en auge este oficio. Perfecto, muchísimas gracias. Amigos relevantes, esta calle de las herrerías también se ha convertido ahora, que se alterna con la producción de objetos de hierro, pero ahora también en una calle gastronómica, ya que aquí varias personas vienen a deleitarse de tamales, zumitos, quimbolitos, empanadas que son tradicionales de la ciudad de Cuenca. Vamos a conversar con Celia Gallegos para que ella nos comente sobre la tradición que ahora se ha vuelto, que muchas personas vienen acá a deleitarse de estos platos que vemos en este momento. Buenos días, bienvenidos, antojitos del monito, les saludo. Nosotros estamos listos para recibirles a toda la ciudadanía, a los clientes desde hace muchos años, ya que se ha convertido en nuestra calle de las herrerías tradicional en lo que son las humas, los tamales, los quimbolitos, también las tortillas y todas esas cosas desde hace mucho tiempo atrás. Recibimos a los clientes para que se sirvan en la tarde con un delicioso cafecito, chocolate, morocho, como el cliente lo dijo. Hay varios comerciantes que incluso con esta tradición llevan 30 años. Sí, es cierto, la calle de las herrerías, pues antes se dedicaba a lo que es hierro forjado, pero ahora lo hemos ganado y estamos con lo que es la cocina en lo que es las humitas, los tamales y los quimbolitos. Haciéndolo nosotros desde el tiempo con la receta de mi mamá, de mi abuela, como se dice, pues para llegar, nosotros compartíamos lo que son los tamales en el tiempo de la Navidad y ahora vimos que eso nos podía llevar para la venta del público. Yo llevo aquí en la calle de las herrerías 40 años y dedicada al negocio más o menos unos 15. Perfecto, muchísimas gracias. Amigos televidentes, así que por sus fiestas ustedes pueden venirse a deleitar de estos maravillosos platos. Ya podemos ver en este momento que hay personas ya comiendo de tamales, humitas, así que ustedes no se pueden ir tanto a locales como extranjeros, que sin duda que los que son de aquí ya hemos...